¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Ya me conoces? Soy tu panita pinceladas y hoy te voy a hablar de algo de los titanes, del titán Minos. Estoy usando la edición OX Minos y de verdad que te voy a dar unos consejos muy buenos y para que los tomes en cuenta en tu hangar. Pero antes te tengo la pregunta del día, déjame ya mismo en los comentarios cuál es el titán que más están usando en tu liga. En mi liga están usando mucho el Muro Menz, están usando mucho el Luchador, déjame en el comentario. Luego ponte a leer todos los comentarios y el titán que más están usando es el titán que posiblemente se ha nerfiado. Más fácil imposible, más fácil imposible. ¿Cómo utilicé esta belleza? Bueno, me enfocé en daño, utilicé esto. De verdad que todo depende de cómo lo vas a usar, en qué te vas a enfocar, pero sí te recomiendo que si te ganas uno de estos, se lo coloques porque haces daño. Te estoy hablando de este nuevo módulo que hace daño a titán y hace daño a los robots normales. Y bueno, un solo anticontrol y le coloqué más velocidad, pero también lo usé sin velocidad y le coloqué más daño. En vez de eso le coloqué un caníbal. ¿Sí? Ok, armas cinder, fíjate. De verdad que tiene un alcance extremadamente corto. Fíjate, extremadamente corto, pero extremadamente buenas para lo que vamos a utilizar. ¿Sí? Ok, fíjate. El titán Minos lleva mucho tiempo en el servidor. Si ya te pones a leer los comentarios de la gente cuáles son los titanes que más hay en las ligas y en sus ligas, ya te puedes ir dando una idea de los posibles balances. ¿Sí? Ojo que te voy a dar un consejo. A veces Pincelada hace videos hablando de las cosas que están chetadas, pero eso no significa que el juego las va a balancear. No comas cuento. Los balances siempre se dan. ¿Y cómo evitas los balances? Porque es que tú eres free to player y coño, da como cierta molestia que vayan a balancear lo que tú estás subiendo. ¿Sí? Es muy fácil. En el caso del titán, simplemente analiza lo que está pasando. ¿Sí? ¿Quién utiliza el titán Minos? ¿Quién utiliza el luchador? ¿Quién utiliza al titán Muromets? Va sacando cuenta y dices, bueno, si este titán está siendo utilizado muchísimo en todas las ligas, a ese titán lo van a balancear. ¿Sí o no? Así las cosas funcionan en el juego desde siempre. ¿Sí? No te dejes caer a Koba que porque un youtuber se queja o da un review. Es que no, no, no. Siempre pasa lo mismo cuando la gente explota demasiado algo, un ítem que está súper chetado. ¿Sí? Ok, el titán Minos tiene muchas cosas positivas y también tiene cosas negativas. Hablando del Minos con Cinder, lo positivo. Haces daño a través de la pared, es decir, te colocas detrás, puedes utilizar las edificaciones como escudo. Yo diría que eso es extremadamente positivo si lo sabes usar. Tiene una habilidad que es el círculo que bota. Déjame ver cómo se llama exactamente. Se llama Church Carga y la puedes utilizar para expulsar algunos enemigos de la baliza y conquistarla. ¿Sí? Y tiene un escudo reflector que sabiéndolo utilizar puedes hacer cosas geniales. ¿Sí? Consejo que te doy, ojo, despierta ya mismo y tienes que usar este titán. Sí, porque sí, con Mantis. No lo vayas a usar con Orión. No te va a servir, te lo van a destruir. Necesitas, sí, porque sí, la Mantis. Es un titán que va de cuerpo a cuerpo con las armas Cinder y necesita tener protección y recuperar vida. ¿Sí? Si juegas con un panita que tenga un Ovens, 100 puntos porque es el dúo perfecto. O bueno, quizás un Kepri también te puede hacer allí la ayuda. ¿Sí? Ok, lo negativo. Lo negativo es que el titán luchador, si te pones a comprar al titán luchador, de verdad que está extremadamente machetado. No te voy a mentir. El titán luchador con escopetas te destruye muy fácil si te quedas a pelear cuerpo a cuerpo. Y digamos que el Minos puede ser destruido muy fácil hoy en día por esas armas que están ahí, las que te ciegan. ¿Sí? No te recomiendo ese titán Cinder en modo de juego como combate a muerte, donde mucha gente campea y campea con esas armas. Te lo recomiendo más que todo en ofensiva. ¿Sí? En ofensiva es donde el titán Minos con Cinder brilla más. Es donde más le puedes sacar jugo. ¿Sí? En dominio también puede ser que te funcione. ¿Por qué no? Pero en ofensiva. Ahí estoy jugando ofensiva. Hay gente que me dice, no, Pizelada, los hombres juegan ofensiva. Los machos, no sé qué. Bueno, ofensiva lo malo. Hablándote, claro, es que gastas muchas pilas de energía. Si quieres aguantar o defender balizas. Si quieres hacer el papel que algunos hacen por allí con los sirenas y los harpies que disparan de lejos y luego pierden la baliza. Bueno, eso ya es otro tema. ¿Sí? Ok. ¿Cómo me gustó más a mí el titán? Bueno, la versión que más me gustó, no sé cuál utilice acá. Ahorita vemos. Pero la versión que más me gustó es la que tiene dos módulos de daño, un anticontrol y el de velocidad que se los mostré al principio. Fíjate estos detalles. Para que la nave mantis cargue mucho más rápido, trata de enfocarte siempre en enemigos que tengan mucha durabilidad, porque la cinder así es que va a ayudarte a cargar. Cuando vengan a estos titanes, fíjate, vino un dúo. Joder, me voy a quedar allí. Pácata. Te vas de una. Es un titán sumamente oportunista. Es un titán que si lo sabes usar con esa habilidad de carga, puedes desplazarte hasta otra baliza y seguir luchando. Fíjate que me desplacé. Los otros titanes me siguen persiguiendo. Activo el escudo. Fíjate cuando activo el escudo. Siempre de tipo oportunista. Ya viene otra mantis. Y si te vi, no te conozco. ¿Sí? Imagínate que esa es la ex y la estás dejando atrás. Así de simple. Habrá gente que te va a decir, eso es gallina, que eso no es jugar. No me jodas la vida. Eso es jugar. Eso es jugar. Eso es no regalar tu titán, etcétera, etcétera. De verdad que me di cuenta muchas veces. Regalé este titán en algunas partidas porque equivocadamente me ponía a pelear. La cinder no es buena contra un titán luchador que tenga escopetas porque te va a hacer mucho más daño por segundo y te va a destruir. Y te va a destruir. Tienes que tener eso en mente. Fíjate que me quedo aquí y me coloco detrás. Siempre detrás de un edificio. Voy viendo al enemigo y trato de cargar otra nave mantis que este amigo me está ayudando. Me quedé aquí precisamente por eso, porque aquí el compita me está ayudando a cargar la otra nave mantis. Y fíjate, vienen tres enemigos más. Joder, mira la carga. Algo hermoso que lo puedes utilizar como defensa. Fíjate cómo alejé a todos los enemigos. Accioné otra carga de la mantis y ya dije, joder, este titán hizo bastante, hizo bastante y lo voy a cambiar. Déjame ya mismo en los comentarios qué te parecen estos consejos. De verdad que llevo semanas. Ya llevo como tres semanas usando este titán y me costó mucho. O sea, yo les voy a decir la verdad, me costó mucho entender cómo funciona mejor el titán. Porque yo soy mucho de cuerpo a cuerpo, un tanque. Quizás lo mío, personalmente, pinceladas, quizás le funciona mejor un titán luchador. Pero yo ya sé que esa vaina tiene que ser en algún momento balanceada. Porque el juego funciona así. En cambio, el titán, el titán Minos, yo lo veo que demanda un poco más de habilidad en el juego. Demanda un poco más porque necesitamos tener cierta habilidad. Donde atacar, dónde me voy, qué baliza voy a recuperar. Voy a cargar la mantis aquí, sí o no. Me lo van a destruir muy fácil. Vienen dos titanes y yo mejor me voy para otra baliza porque allá puedo tener más oportunidad. Es algo que me gustó bastante del titán Minos. Algunas veces me lo mataban muy fácil con las armas nuevas, las que te ciegan. Pero bueno, yo ya sé que eso es algo momentáneo, que esas armas no van a ser balanceadas, etcétera, etcétera. Porque el juego funciona de esa forma. Déjame en los comentarios qué tal te ha parecido este vídeo hablando de uno de los titanes que me parece a mí mejor opción a futuro. Sí, si eres alguien que no maneja mucho platino, te recomiendo en verdad que el Minos lo siga subiendo. El titán luchador es mejor. Bueno, todo depende. Fíjate cómo me atacaban tres luchadores y los bailé. Sí, aquí en Venezuela les decimos les bailé pegado y a la final pues quedé vivo y pude ir por balizas. Pero si lo pongo a comparar en un mano a mano, como muchos vídeos, es que muchos vídeos hacen eso, mano a mano, pues es que tú no te consigas a un titán así nunca. O sea, eso no pasa, eso no pasa. No sé si me explico. Sí, esos esos mano a mano se dan muy poco, pero en un mano a mano el titán luchador con escopetas te va a bajar bastante la vida. También depende del nivel, etcétera, pero digamos que están todos maxiados. Sí, el titán luchador tiene esa ventaja, pero si sabes usar al Minos, le bailas pegado. Pa, 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 le bailas un poquito de salsa ahí y te vas por otra baliza y fíjate que vas a salir muy, muy bien. Sí, esta batalla estuvo buenísima. Se las muestro para que no se caigan a Cova. Una batalla totalmente competitiva, gente chetada, un dúo por allá dándose con todo, gente bastante fuerte y así ustedes pueden ver cómo utilizar al titán Minos, vale o no vale la pena, qué carajos pasa con los titanes hoy en día. Los titanes tienen muchísima velocidad, hacen mucho daño, pero te tienes que enfocar siempre en la opción que te convenga a futuro. Bueno, gente, espero que la sigan pasando muy, pero muy bien. Déjame tu opinión de todo esto. Y si llegaste hasta acá, te lo agradezco bastante, sí, bastante. Fíjate que peleamos contra un dúo, un dúo, acá está el dúo de ese clan Loa. En ese clan estuve yo un tiempo, me acuerdo, y una vez me sacaron porque mi hangar no seguía siendo competitivo. Me acuerdo de eso, pero bueno, yo de verdad que podía tener full meta en ese entonces, pero utilizaba robots viejos porque, bueno, me picaba el chiquito, debe ser, no sé, no me acuerdo. Gente, se les queda bastante, me despido, bye bye.